Y se adelantó, salió en la casa. Y San Lorenzo pierde la oportunidad. Y ahora el que la tiene es argentino, por intermedio de Salinas, que le pega. Y que pone el partido 1 a 0. Primero la maga. Y después le entra de lleno a la pelota. Empieza a consolidarse el drama de San Lorenzo. El festejo de argentinos. La tristeza para San Lorenzo de Almagro. El técnico era Juan Carlos Lorenzo. Aquel 81 cuando se había ido al descenso en la cancha de ferro. Bueno, me había encontrado mucha gente. Lo que pasa es que los jugadores que nos habíamos creado en el club lo habíamos vivido de otra manera diferente. Que es lógico. Entonces la sorpresa fue porque el primer partido con Ginas de la Plata yo esperaba a mucha gente de San Lorenzo. Pero no esperaba tanto. Yo me acuerdo que me asumé, como iba al banco, me asumé el túnel a poco de empezar el partido. Y cuando me asumé me llevé una sorpresa terrible. Estaba repleta como nunca había pensado. Eso fue lo primero. Después no pensé que iba a acompañar tanto a la gente. Pero en eso hizo bien Lorenzo. Lorenzo dijo que las primeras cinco fechas a Lorenzo tenía que salir a ganar y marcar una diferencia. Y creo que eso fue importante para que la gente siga acompañando. Se tuvo que cambiar de cancha. Se tuvo que ir a Vélez porque Ferro ya quedaba chico. Y creo que eso fue vital. Ubicando Morel, otra vez un zurdo para el tiro de esquina desde la derecha. Ahí va, cerrado, va el arco, va el cabellazo. Llegando por atrás, el cabellazo, gol. Gol de San Lorenzo Moreno por atrás. Primero Quinteros y después el número seis. Aseguró Hugo Moreno, cabellazo. Ubicado de Magistri. Uno a uno, segunda etapa. Pasó, ahí está Morel, le pegó al arco, va el rebote, atención. ¡Ey, gol! ¡Fol! De San Lorenzo el remate de Morel. El rebote que dijimos es porque rozó en ahí en la pelota y se metió en el ángulo abajo. Segunda etapa, Morel Bogado. San Lorenzo de Almagro, dos. All Boys, uno. Espectacular el remate de este número once. Allí va Ross, el remate y el uno a cero para San Lorenzo. Este sería el resultado definitivo de este partido. Un fenómeno para analizar por los sociólogos. ¿Por qué tanta gente de San Lorenzo en estos momentos está apoyando a este equipo? ¿Por qué se ven representados y llegan alegres y contentos a un escenario deportivo? Para ver un encuentro de primera vez. Porque todos necesitan, de alguna manera, volver a ser primera vez. Y San Lorenzo está recaudando mucho más que muchos equipos de primera división A en confrontaciones que pueden tener igual o similar interés, pero sin embargo no encuentran respuesta de público como la que está encontrando en estos momentos San Lorenzo de Almagro. Ahí está, el remate a los 20 minutos de Morel para abrir el marcador de este modo. Un clima de fiesta, mil setenta y ocho millones de pesos la recaudación de este partido. Mil setenta y ocho. Vean ustedes. En el segundo tiempo, a los 40 minutos, Rinaldi, con ese remate, cuando el arquero nada tenía que hacer, aumenta las cifras y ante el delirio de toda su parcialidad pone el 2 a 0. Sobre cinco partidos, diez puntos para San Lorenzo, ganó los cinco, se está invicto, seguido de Italiano con ocho y más atrás Armenio con siete. Y a los siete, otra vez Rinaldi será el encargado de aumentar cifras. Fueron expulsados Bianchini y Damiano. Ahí está Penal. El señor Gallina marca el tiro desde los doce pasos. No hay discusiones. Rinaldi, con ese remate fuerte, derrotando al arquero. Tres a cero. Jugando buen fútbol por momentos San Lorenzo. Atlanta con muchos problemas en la zona de gestación, también en la defensa de Uncés. Todo fácil para el equipo de Lorenzo. Y a los 29, Sánchez, con ese remate, cierra la cuenta. Cuatro a cero categórico, la reiteración de la jugada, y está una vez más, Hugo Paulino Sánchez, poniendo el broche final a este partido. Cuatro a cero. Muy superior a la que pueden reunir equipos de la Primera División A. Pablo Comelles, con este disparo, a los cuatro minutos de la segunda parte, abría el marcador y colocaba San Lorenzo 1, Tigre 0, ante la algarabía de su público. San Lorenzo hasta ahí había jugado mejor, Tigre se defendía, iba en busca del empate, haciendo las veces de local, en el estadio monumental de Núñez. El equipo que dirige Juan Carlos Lorenzo no llegó a jugar bien, no llegó a conformar. Y a los seis minutos viene este tiro libre. Para Tigre, el rebote en la barrera. La va a tomar Labonia Ruiz. Fría el marcador con este derechazo a ese palo, para convertir, por otra parte, el primero de San Lorenzo. Un San Lorenzo que no jugó bien. El partido fue arbitrado por el señor Rubén Torres, y fueron expulsados Paz de estudiantes de Buenos Aires, y el técnico Juan Carlos Lorenzo. Viene esta jugada, que le reclaman penal al árbitro que no concede, porque evidentemente está en gol. A los 43, Sabini le ponía misterio al partido. Empataba transitoriamente 1 a 1, y a los 31, otra vez, Rinaldi, con ese estupendo cabezazo, ponía las cifras definitivas. 2 a 1, el resultado final. Va a abrir la cuenta para Morón, y a los 38 minutos, también de la segunda parte, va a empatar Rinaldi. Y a partir de allí, se armó una casi descomunal, porque la gente de San Lorenzo de Almagro, en momentos que le habían concedido un penal al equipo de Morón, no lo dejaron ejecutar. Rinaldi sería el encargado entonces, con ese remate, de empatar transitoriamente el partido. Hasta ahí va todo bien, pero sobre el final, cuando se iban a jugar los últimos 2 minutos, se provoca el escándalo. Escándalo que va a terminar, seguramente, en el Tribunal de Disciplina, en el Tribunal de Penas de la Asociación del Fútbol Argentino, en la reunión. Ahí está, clarito penal, clarito penal, que el señor Jai marca el tiro desde los 12 pasos. Lo tocan cuando ingresaba el hombre de Morón. No se puede ejecutar el penal, viene esta invasión. Intentan romper el alambrado olímpico del estadio, ingresar así al campo de juego. Uno de los guardianes del orden se tiene que retirar, herido, por proyectiles que lanzaban los partidarios de San Lorenzo de Almagro al campo de juego. Y el señor árbitro, el señor Jai, ahí está Lorenzo, el señor Juan Carlos Lorenzo, también fue el presidente hábit de San Lorenzo de Almagro, a pedir cordura y tranquilidad, no se podía detener esto, por falta de garantías. Ahí está, se va a ejecutar el penal, suspende el partido cuando restaban dos minutos. Siguen los proyectiles, dicen que no va más, hace señas claritas el árbitro, no va más, y esto se termina así. El pase fue para esto Raúl López, lo marca Villalba, sigue el 7 de San Lorenzo, batalla, López, el centro, hay peligro, gol de San Lorenzo de Almagro, cuando se cumplen 3 minutos 56 segundos de la segunda etapa, desde una posición muy difícil. Héctor Raúl López convierte el 1 a 0 para San Lorenzo, San Lorenzo 1, Chacarita Jr. 0. Este eliclo, marca Verdequia, penal, penal para Chacarita, frente a la pelota en grado en el arco, está Quiroga, gran tensión se vive en la tribuna de Chacarita, puede ser el empate del conjunto visitante, todo listo. Y en ese momento como que las cosas no venían muy bien, y bueno, me llaman y estaba Lorenzo, yo lo que menos pensaba que realmente me iban a llamar. Y bueno, con esa circunstancia que tiene el destino, se llegó a San Lorenzo y gracias a Dios las cosas salieron bien, ¿no? A mitad del campeonato cuando Lorenzo se va a Vélez, cuando Gineas de la Plata ya nos asfixiaba porque estaba a 1 o 2 puntos, llegó el piojo. El piojo hizo, cambió, yo creo que reanimó al equipo, puso a Rubén en su A de 5, me soltó más a mí, y bueno, nos dio el envión necesario como para mantener la distancia como Gineas de la Plata y llegar holgado al título. Lo del piojo de Yudica fue imprescindible, creo que fue justo en el momento donde San Lorenzo se podía llegar a caer. También de lo que fue la vuelta a primera división con Veida como técnico y con un subcampeonato en el 83. Vamos a ver también un bloque con el Metropolitano y con el Nacional del 83, pero ahora, la parte del ascenso, les decía, creo que lo más importante o el rival más difícil que tuvo San Lorenzo para su continuidad fue San Lorenzo mismo. Por eso hubo derrotas, por eso hubo fechas sin goles o empates sin goles directamente. Por eso dependía tanto de gente como Jorge Rinaldi, que fue un jugador distintivo decididamente de este equipo, porque además, bueno, algún veterano me va a cuestionar por lo que voy a decir y tendrá razón, pero de lo que yo vi, no sé si alguna vez un jugador de semejante calidad pasó por la B o por el Nacional B. Me refiero precisamente a la chancha Rinaldi. Esa va a ser esta historia. Les pido que hagan hincapié en, bueno, en el recuerdo desde ya, pero en lo que fue Jorge Rinaldi, en los goles que llegó a hacer en el Nacional B, en cómo estaban las tribunas repletas, todas las canchas que fueran estaban llenas de hinches San Lorenzo, y en cómo, creo que con tres o cuatro vueltas olímpicas, San Lorenzo no redondeó una mínimamente sana, por aquellos que no entienden que el festejo de 50.000 tiene que ser el festejo de 50.000, y no de 60 que se mandan adentro de una cancha. Es una historia bastante larga la del 82, porque hubo, a mí empezó el año muy feo, yo no me olvido más. Tanto a Insúa como a mí, me acuerdo, el Toto Lorenzo nos había dicho que no nos quería en el plantel. Tal es así que Rubén, me acuerdo, se había ido a entrenar, no me acuerdo, si Banfield, porque estaba el bambino, y yo me quedé ahí porque la verdad que no sabía ni para dónde disparar. Y después se empezó a decir que, bueno, que me venían a Estudiantes, que estaba Bilardo, y a Independiente, que no me acuerdo si estaba Nitoveiga. Lo que pasaba es que Rinaldi y Insúa, que eran los chicos en ese momento, no estaban jugando. Pero bueno, el técnico saliente si no lo ponía, ellos sabrían por qué, cada uno tiene una forma de pensar. Y bueno, eran los jugadores que yo notaba que... Una psicología que uno tiene como técnico, cuando uno llega a un vestuario se da cuenta de aquellos que, de pronto uno lo miran de reojo, o están desconfiados, desconfiados, y yo notaba que ellos estaban desconfiando de mi persona, porque bueno, recién llegaba. Y poco a poco, este, ellos fueron entrando en el grupo, y fueron fundamentales, por lo tanto Rinaldi como Insúa fueron dos jugadores importantísimos en esa segunda rueda, porque yo llego en la segunda rueda de ese campeonato. Hay penal para San Lorenzo de Almagro. Remata con violencia, bien, le pegó de derecha a Nazar, el arquero de Argentino de Quilmes, se jugó para el palo izquierdo. Uno a cero. En 24 minutos, San Lorenzo se movía mejor, Rinaldi coloca muy bien su cuerpo, pone toda la presión, remata y gol. Supera una inteligente colocación de su cuerpo a los dos defensores, los deja totalmente desmantelados, la pelota es de él, su pierna derecha, y a los 24 minutos, San Lorenzo le ganaba a Argentino de Quilmes, 2 a cero. Cae, hay penal, viene aplicada la ley de ventaja, López. A los 29 minutos, lo van a derribar al jugador de San Lorenzo, bien aplicado el concepto de la ventaja, y López derrota a Nazar. A los 42 minutos de esta primera parte, López, con este cabezazo, no puede retener al arquero, palo, carambola y adentro. López, entonces, sería el encargado de darle el triunfo a este equipo. Jugado en cancha de Independiente, donde San Lorenzo derrota así, por 3 a 0 a Talleres. A los 2 minutos, Insúa abrió la cuenta para darle tranquilidad a este equipo que la necesita, porque San Lorenzo de Almagro había perdido, sobre todo en las últimas fechas, la línea, habían ganado los nervios. A los 6 minutos de la segunda parte, Rinaldi, que iba a ser uno de los protagonistas de este partido, con ese toque corto por arriba, para superar a Berea, arquero de Talleres, y decretar el segundo gol de San Lorenzo. La fiesta de San Lorenzo en cancha de Independiente. A los 11 minutos, otra vez Rinaldi, para asegurar, con este resultado, o agultado, que San Lorenzo de Almagro marcó, no solo en el escón, sino también en el campo de juego. Este estupendo cabezazo, nueva de la falla, defensiva de Talleres, para este 3 a 0, que indica todo lo que aconteció.